Vamos con esta noticia que tiene que ver con los chicos de Atlantis que vienen nadando durante todo este año en distintos certámenes y torneos. En este caso estuvieron nadando y compitiendo en el torneo del 30º aniversario del Club Atlético San Jorge el pasado sábado en las instalaciones justamente de este club. Y fiscalizado por la Federación Santa Fecina, 176 nadadores de 14 instituciones. Además de Atlantis estuvieron otros clubes como por ejemplo entre los conocidos Unión de Sunchales, Libertad de San Jerónimo, Adelante de Reconquista, Unión de Santa Fe, Ceci de Galvez, San Justino, Gimnasia de Santa Fe y otros más. Atlantis participó nuevamente de este torneo. Recordemos que durante este año vienen participando de varios torneos en el marco de este calendario de la Federación Santa Fecina de Natación. En torneos de Galvez, en torneos en Unión de Santa Fe, en varios clubes en Libertad también han ido los chicos de Atlantis. En este caso fue en San Jorge, donde participaron varios chicos, pero destacamos a Rocío Berardo que consiguió un segundo puesto en los 100 metros mariposa, categoría promocional femenino de 10 a 11 años. Segundo puesto en los 100 metros mariposa para Rocío Berardo, a quien felicitamos por esta gran actuación y también durante el año ha tenido muy buenos puestos esta nena que representa a Atlantis en estas competencias. Pero hubo varios, sobre todo muchas, muchas nenas que estuvieron representando a Atlantis en este torneo. No vamos a repasar todos los resultados porque tampoco creo que sea lo importante. Si no vamos a repasar los nombres y dónde estuvieron o en qué categorías o en qué pruebas estuvieron nadando. Por ejemplo, Luisiana Garbolino y Valentín Landa Pozo estuvieron nadando en las pruebas mixtas de los 25 metros libre y 25 metros pecho de la categoría pre-A y pre-B. Después tenemos a Rocío Berardo que nombrábamos antes, que nadó en los 100 metros libre, 100 metros mariposa y en los 100 metros pecho promocional de 10 a 11 años. Y Emma Golosetti, Alma Müller y Paulina Favre también estuvieron nadando en los 100 metros libre, 100 metros espalda y 100 metros pecho también de la categoría promocional de 10 a 11 años. Estefanía Pinciroli nadó en los 100 metros libre, 100 metros mariposa y 100 metros pecho promocional de 12 a 13 años. Y Germina Brum en los 100 metros libre, 100 metros pecho promocional también de 12 a 13 años. Y por último mencionamos a Valentina Romero que también nadó en los 100 metros libre y en los 100 metros espalda de la categoría promocional de 14 a 15 años. Un gran fin de semana para todas estas niñas y también niños de Atlantis que estuvieron nadando en este torneo del trigésimo aniversario del Club Atlético San Jorge. Otro torneo más fiscalizado por la Federación Santa Fecina de Natación, la FESANA como le dicen, con participación entonces de los chicos de esta institución San Carlina.